Real Estelí Baloncesto presentó a su equipo para la segunda participación de la tropa Nica en el Basketball Champions League América, que tendrá su primera parada en Managua entre el 3 y 5 de febrero. El equipo Nica tiene como base, por supuesto, su coach David Rosario y los boricuas Yerrel de Jesús y Yader Luis, el nigeriano Yalila Kindele, que junto a los nacionales Bartel López, Dalton Cacho y Charlo Hotzo, son parte de los que repiten en el equipo que hizo Vibrada Nicaragua en 2020 con la destacada actuación de esta franquicia en la previa edición. Bueno, el grupo está muy bien, obviamente tenemos unos nuevos jugadores de bastante experiencia, que saben lo que se necesita para ganar y nada, estamos trabajando, trabajando día a día. Bueno, pues en realidad nos quedamos debiendo, ¿verdad? Ya que estuvimos a un juego de pasada del Final Four, creo que para nosotros eso fue una motivación de que en realidad sí podíamos, de que en realidad sí tenían que contar con nosotros. Este año creo que venimos con mejores jugadores, con mejor plantilla. El año pasado también fui un poquito lesionado, no pude aportar mucho, ¿verdad?, en cuanto a lo que era mi juego. Pero este año estamos saludables, este año estamos bien, este año estamos trabajando. Asimismo, se hubieron tres extranjeros de renombre con amplio recorrido europeo y sudamericano, como el joven C.I. Fuehler, Delroy James, asimismo el ex-NBA, Renaldo Bokmann. ¿Cuál es este país que has venido aquí? Es muy competitivo, you know, I know they expect us to win, and that's what I like. I want to win, and I want to help the team win and do whatever I can. I've played in Europe, I've played in Argentina, Brazil, Lithuania, Spain, and Czech Republic, Hungary. So, something that was new for me, I was born in South America, so it was good for me to just come back and see the type of basketball out here, and then to find out they're playing in the Champions League is good. I won the Champions League in Europe, so two years ago we won the European Champions League. Pretty, pretty good group, man, pretty, a bunch of good guys, and everything is a homie feel. So, when you, when you can connect off the court, it makes it easier to, when you play together. Like I said, I bring leadership to the team, I've been around the world to play basketball, I've been playing for 16, 17 years, I mean, I've got a couple more years left in me, but, I mean, I can definitely show some of these young guys the ropes of, you know, how to be a champion, you know, and how to win, you know what I mean. Whatever I can do to help these guys, I mean, that's why I'm here, you know, and I think that's what they brought me here, to be a leader, you know. No menos importante es que se ratificó que se permitirá la entrada al público en los tres partidos entre el 3 y el 5 de febrero en el polideportivo Alex Sarguello. Recordar que cada país tiene sus particularidades, en nuestro país se permite lo que son los públicos, los eventos deportivos, entonces eso nos permite que no hay restricciones, después miraron el manejo de nuestro público en lo que es la LSB, hay recomendaciones que mejorar, el uso constante del tapabocas de la gente en el gimnasio tiene que ser permanente, entonces, y esas cosas son las que nosotros estamos tomando en cuenta para poder cumplir con los requerimientos FIBA. Y sí, contar con un 70% de la capacidad del gimnasio nos permitirá tener bastante gente viendo balonceto, apoyando el balonceto y disfrutando de un buen balonceto. Esteli tiene una semana de entrenar con el equipo completo y esta edición de la Champions tendrá tres ventanas en la fase de grupos de Nicaragua, tiene como rivales a caballos de Cocle y titanes de Barranquilla, a quienes se enfrentará tres veces en distintas burbujas y solo el líder avanza a las semifinales.